TRIELO LA LIERO LA LIERO TRIELO LA LIERO LA LIERO Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Y los almendros lloraban Almendros lloraban de la infinita alegría Y los almendros lloraban Y los almendros lloraban de la infinita Alegría Ay, qué bonita, qué niña, qué bonita cuando duerme Que parece una amapola entre los tricales verdes Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme Que parece una amapola entre los tricales verdes Jugaban a la escondite, el sol con los limoneros Jugaban a la escondite, el sol con los limoneros Los almendros y asomaban mi azul Ventanas miraban por ver dormir a un lucero Los almendros y asomaban mi azul Ventanas miraban por ver dormir Que bonita, qué niña, qué bonita cuando duerme Que parece una amapola entre los tricales verdes Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme Que parece una amapola entre los tricales verdes ¡Gracias! 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 Que bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme Que parece una amapola entre los tricales verdes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!